Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal Bueno pues hoy vamos a hablar de Mercedes que la verdad es que hace muchísimo tiempo que no hablo nada de Mercedes y sus vehículos eléctricos y como bien ya sabéis ahora mismo está en desarrollo de otro vehículo eléctrico, el EUS este vehículo que bueno pues lo vamos conociendo, lo hemos conocido en prototipo, es decir ya sabéis que luego el prototipo, lo que es el vehículo en sí, pues hay muchas diferencias pero bueno ya también le vamos viendo lo que es camuflado, es decir con las pruebas y demás y vamos viendo bueno algunas que otras diferencias, la primera más notable pues es espejos retrovisores en la versión bueno prototipo veíamos que esto eran unas cámaras, pues bueno en la versión definitiva vemos que dispone de los típicos espejos retrovisores de toda la vida de cristal, vale, es decir de cámaras nada, y luego más adelante cambie, bueno pues ya sabéis que de todo puede pasar pero de momento en la versión que se supone definitiva que está camuflada no lo tiene, también hay otros detalles como podemos ver que lo que son las manijas a la hora de abrir las puertas, pues que van escamoteadas, es decir se meten dentro de lo que es la carrocería y queda totalmente lisa la carrocería vale, es decir oye por mi una cosa muy bonita, eso lo hace mucho Tesla, esos vehículos y bueno pues vamos conociendo yo digo detalles de momento, bueno pues este este vehículo comenzará o saldrá ya para el año 2021 al año que viene, todavía le queda un poco de, bueno de tornarnos ahí en ascuas va a ser del segmento F y una cosa bastante importante que es el primer modelo en el cual, bueno, su plataforma viene totalmente diseñada o ha sido totalmente diseñada para vehículo eléctrico es decir, no ha sido adaptada esto lógicamente lo que va a hacer es que bueno, no le va a pasar como su primer vehículo eléctrico en el cual abríamos el vano motor y estaba totalmente aquello lleno vale, y en definitiva pues bueno, había muchos espacios libres pero no estaban aprovechados en esta segunda versión bueno, eso tiene que mejorar y seguramente la parte de delantera tenga también lo que es pues bueno, un pequeño maletero vale, os explico un poco bueno, pues como ahora mismo está configurado que sea definitivo esto bueno, ya sabéis que puede sufrir modificaciones pero ahora mismo el prototipo está de la siguiente manera tiene un motor de 350 kW que son 469 caballos vale una batería de más de 100 kWh que le da una autonomía WLTP de 700 km vale, es decir, una autonomía bastante buena pero bueno, eso es una batería grande vale tiene una velocidad punta de 200 km hora lógicamente está limitado para que no pase de 200 km hora y puede llegar a cargar en 350 kW vale, es decir carga muy rápida súper rápida o como queráis decirlo, vale pero va a venir ya preparado para cargar a esa potencia brutal lógicamente al venir una batería grande pues tenemos que tener puntos de recarga rápido de 350 para cargarla lo antes posible ¿qué os parece mundo? Mercedes daño 2021 pero bueno vamos conociendo los detalles tenéis datos extras aquí abajo en caja de comentarios por favor lo ponéis y lo compartís con la comunidad que os gustan los vídeos pues le damos un pedazo de la impresionante suscribiros al canal para no perderos nada botoncito campanita mundo en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo mañana nos vemos ser buenos hasta luego chau 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 ¡Gracias!